Una vez me dijo un chico que no era alumno mío ¿Me puedes hacer una lista de libros muy buenos y tal que sean más o menos que Harry Potter? Porque yo no leo nada, pero saco muy buenas notas y quiero ser un buen lector. Tenía 15 años. Entonces le hice una lista de que tienen que ser mejores que Harry Potter. Entonces le hice una lista de 50 libros y me dijo, ¿pero todos estos son mejores que Harry Potter? Y dice, hombre, por supuesto. ¿Tú te crees que Harry Potter, que Rowling ha inventado la literatura? ¿Y tú te crees que la literatura se va a acabar aquí? Entonces le dije, bueno, ¿y por qué le empiezo? Entonces le fui señalando varios, o le dije, empieza por el que quieras, pero no empieces por el Quijote, claro. Porque ahí ya son palabras mayores. Entonces, eso era antes de Semana Santa. Después de Semana Santa habían pasado ya 15 días. Entonces nos volvimos a ver y me dijo, claro. Y le he preguntado, oye, Javier, ¿qué tal con los libros? ¿Ya has empezado a leer algo? Y dice, wow, me lo he pasado genial. He estado leyendo y tal, y ha sido muy bueno. ¿Y por dónde has empezado? Dice, por el Quijote. O sea, lógicamente era un adolescente. O sea, basta que le digas que no. Pero ya has empezado por el Quijote. ¿Y qué te ha parecido? ¿No has muerto en el intento? Dice, no, no, ¿qué va? Yo tenía una edición en casa muy grande. Entonces yo me iba todas las noches a la cama, me leía un capítulo y me dormía riendo. Ahí está. No, esto lo cuento porque muchas veces los profesores o los padres podemos pensar que estos niños, pues, pobres niños. No como vamos a darle una cosa como, pues a lo mejor no. A lo mejor resulta que hay que darles cosas un poco duras de roer porque hay mucha gente que lo puede asimilar. Y lo puede entonces, y si no, pues que lo deje, ¿no? Pero prueba, a ver. Y eso pasó con este chico de 15 años. Bueno, el Quijote, estamos en el siglo de oro, en el centro del siglo de oro. Porque el siglo de oro, como sabéis, pues dura casi dos siglos. Nunca un siglo duro tanto, ¿verdad? Podemos empezarlo con la Celestina en 1500 y, aunque no se sabe bien cuándo empieza, pero se sabe que termina con la muerte de Calderón en el 81, en 1681. O sea que lo podemos alargar hasta 180 años, ¿no? Pues Cervantes está ahí en 1600, o sea, justo en la bisagra. Por lo tanto, no es un hombre renacentista, sí es un hombre barroco. Y esto que tengo por aquí es, leí hace poco, me llegó, o un amigo me mandó, un largo artículo de Juan Manuel de Prada llamado Siete calas cervantinas, donde comenta siete aspectos buenísimos. Si alguno de ustedes es muy forozo de Cervantes y lo quiere, pues me escribe y yo se lo paso. Y lo mejor que yo he leído del Quijote, bueno, sobre estos libros universales, la bibliografía es inmensa, ¿verdad? Y además en este la tenemos en castellano, pues porque todos los grandes intelectuales españoles han escrito sobre el Quijote. Escribe las meditaciones del Quijote Ortega y escribe Unamuno, Vida de Ben Quijote y Sancho, y escribe Maestu, y escribe Azorí, y escriben todos. Sin embargo, lo mejor, bueno, por supuesto Julián Marías tiene un libro sobre Cervantes, pero lo mejor que yo he leído sobre el Quijote, con diferencia, ni siquiera ni Francisco Rico, ni Martín de Riquer, que son los grandes gurús, es un ensayito, un capítulo de Julián Marías, de 12 o 15 páginas, que está incluido en un libro titulado Ser Español, que antes aparecía el caballero de la mano en el pecho del greco, en la portada. Y, bien, pues ese libro, que a mí no me interesó nada, tenía dos joyas, y una joya era el español Cervantes y la España Cervantina. A Cervantes no se le entiende, si no se entiende, que cuando tenía 23 años se escapó, huyó, porque si no le iban a cortar la mano. Bueno, porque había tenido un rifi rafa y había desempeñado la espada en las proximidades del Palacio Real, en Madrid. Entonces, claro, antes las leyes, uff, y te podían cortar la mano y te podían echar de tu tierra. Un destierro de 10 años. Entonces, para evitar eso, pues, lo mismo que ahora uno se puede acoger y se va a la legión, y entonces ahí purga sus penas y luego eso caduca, pues antes si te alistabas en los tercios, pasaba algo de eso. Entonces se alistó en unos tercios italianos y ahí estuvo 5 años. Entonces, en Italia, pues, él descubrió muchas cosas. Entre otras cosas, la estética, la belleza, tanto la literaria como el resto de las artes, el paisaje. Y en Italia también acabó con la famosa batalla, ¿verdad? Ahí participó en Lepanto. Y cuando ya volvía, ella tenía unos 28 años, 27 años, ella pensando que, bueno, tendría que enderezar un poco su vida, sentar la cabeza y, pues, sin pensar en ser escritor todavía, pues, y lo que no se le pasaba por la cabeza es que le esperaba el horror de 5 años prisionero en Argel, ¿no? Lo pillan los piratas berberiscos y 5 añitos en Argel debería de haber muerto, porque ahí morían los prisioneros de forma indiscriminada. Y, sin embargo, más Cervantes y, además, mucho más si capitaneas un intento de fuga. Y Cervantes capitaneó 4 intentos de fuga. Él era el líder, el que pensaba y tal, y fallaron los 4. Entonces, en esos casos, te empalaban directamente, o sea, te sentaban sobre un palo puntiagudo y ahí te morías al cabo de dos días entre unos sufrimientos atroces. Lo que no se sabe es por qué eso no le pasó a Cervantes. O sea, no se sabe. Además, el rey de Argel, que así lo llama él, rey, pues, era un tipo, era una bestia inhumana. Y él mismo dice en una de las novelas ejemplares que el único que consiguió ser tratado con cierta humanidad fue un tal Saavedra. O sea, lo dice de sí mismo. Pero lo que no sabemos es por qué. Y luego, pues, tiene la suerte de que para la Armada Invencible se necesiten muchos víveres y también maderas y de todo. Entonces, se le nombre comisario de abastos para una zona de Andalucía. Y esto es lo que más le gustaba a Cervantes. Le gustaba la libertad y la vida. O sea, observar la vida. Y entonces, pues, ahí se pasa también unos años con sus problemas. Porque, claro, luego las cuentas resulta que no salen y entonces pues tiene que ir a la cárcel. Por lo menos prisión preventiva hasta ver qué ha pasado con estos dineros. Estuvo en la cárcel después de varias veces. También estuvo en Valladolid porque apareció un hombre muerto delante de su casa. Y entonces, pues lo mismo, prisión preventiva. Aunque en este caso fueran dos o tres días. Entonces, Cervantes se llena de vida. De hecho, no podría existir el Quijote si él no hubiera pateado media España. De arriba abajo. Y además, si no hubiera dormido en mesones. En Cervantes hay una transfiguración de la realidad. Y hay una, a veces, lo mismo que Platón es capaz de contarte un mito. Y en un mito te mete toda una visión del mundo. Te mete el mito de la caverna. O el mito del carro al lado. O el mito de Err. O el mito de... Pues, hay toda una visión del mundo. Por ejemplo, a veces Cervantes te cuenta una historieta y también te ilumina. Por ejemplo, cuando aparece a lo lejos un barbero con su vacía de latón. Y le está dando el sol. Y le está soltando destellos. Pues, no, Quijote rápidamente dice. Ahí está. Ahí está este tipo el que ha robado el famoso yelmo de Mambrino. Ahí viene el... Ese es el yelmo del Mambrino. Un yelmo de oro. Y entonces Sancho Panza le dice. Mire, vuestra merced, que eso no va a ser un yelmo. Yo creo que es más bien una vacía de barbero. Y entonces están discutiendo el asunto. Y Don Quijote corta, zanja la discusión. Diciéndole a Sancho que... Mira, eso que a ti te parece vacía de barbero. Y que a mí me parece yelmo de Mambrino. A ti te parece vacía de barbero. A mí me parece yelmo de Mambrino. Y a otro le parecerá otra cosa. Porque andan entre nosotros unos encantadores que todas nuestras cosas mudan y truecan. Ahí te ha dado encantadores. Es decir, manipuladores de la opinión pública. O nosotros podemos traducirlo perfectamente. Andan entre nosotros muchos encantadores que todas nuestras cosas mudan y truecan. Y así, ese que a ti te parece que está muy bien. A mí me parece que está muy mal. Incluso... Incluso... Bien. Pues cosas como estas tiene Cervantes todas las que quieras. De forma que lo puedes aplicar en las clases de filosofía. A la hora de explicar qué es el relativismo. Pues ahí tienes un ejemplo impresionante. Cervantes empezó a escribir el Quijote. Y escribió los dos primeros capítulos. Y entonces don Quijote iba solo por el mundo. Le sacó a su héroe solo. Pero claro, el primero se dio cuenta de que aquello era aburridísimo. O sea, ¿qué haces tú con un tío que está medio loco? Pues ahí desfaciendo en tuertos. Hasta que dijo, bueno, necesitamos un contrapunto. Y entonces necesitamos a alguien que... Y entonces se le ocurrió meter a Sancho. Y así ya aparece Sancho en el tercer capítulo. Y eso es una solución genial. Porque eso convierte al Quijote en la conversación más larga y más sabrosa de toda la historia de la literatura. O sea, el Quijote es una grandísima, una interminable conversación. Salvo esas novelas que están incrustadas por ahí que se podía prescindir de ellas. Pero todo lo demás es una sabrosísima conversación. Y esa conversación tiene cualidades incluso terapéuticas. Todos sabemos que no podemos vivir sin los demás. No hay yo sin tú. Eso desde que nacemos. O sea, lo primero que un niño reconoce, antes que reconocerse a sí mismo, antes que tener conciencia a sí mismo, lo primero que ve es un rostro. Un rostro que le sonríe. El rostro de su madre. Y ahí empieza un intercambio. Sería imposible la formación nerviosa, psicológica de un niño, si estuviera solo, ¿verdad? Pues nacería fatal. Entonces, esto va formando a las dos personas. Además, su carácter va evolucionando. Como señaló muy bien Madariaga, cuando dijo que a lo largo del tiempo, Don Quijote se va sanchificando y Sancho Panza se va quijotizando. Y esos papeles realmente al final se han invertido. Al final, justo cuando muere Don Quijote. Por lo tanto, Sancho involuntariamente se ha convertido en un psicólogo, en un terapeuta excelente del propio Don Quijote. Y Don Quijote cambia y se cura de su locura porque tiene a alguien que le quiere. Que le quiere, que le escucha, que le comprende. Porque así es Sancho. Sancho es una excelente persona. Es simple, pero no simplón. Entre otras cosas porque los españoles de la época no eran simplones. Porque lo mismo que los griegos estaban educados por el teatro, y eso era máximo nivel cultural, aunque fueran alfabetos. El teatro, tú puedes ser en alfabeto porque no te han enseñado a escribir ni a leer, pero estás oyendo el español de la época. Educado por las obras de teatro del siglo de oro, por Lope de Vega, por Tirso de Morina, por Calderón, en los corrales de comedias. Pues podía ser un español perfectamente más culto que nosotros. Es decir, con una problemática interior mucho más rica que nosotros. Es que a lo mejor nuestros horizontes se quedan ahí en el COVID, el fútbol y cuatro cosas más. Es decir, es posible que el español medio del siglo de oro, aunque fuera en alfabeto, ya digo, fuera más culto. Vamos, esto no es una cosa mía. Esto lo dicen los expertos. Lo último que he puesto aquí es, en un momento determinado están discutiendo Sancho Panza con Don Quijote. Y le dice a Don Quijote a Sancho, pero vamos a ver, Sancho, ¿estás seguro de eso? Y dice, tan cierto como que tengo alma. Hay que estar dentro de una cultura impresionante para ser capaz de decir eso, ¿eh? Tan cierto como que tengo alma. Bueno. Julián Marías termina su artículo de Español Cervantes y la Español Cervantina con la dedicatoria que hace Cervantes al duque de Lemos, uno de sus mecenas, del último que publicó los trabajos de Persiles y Sigismunda. Donde le dice que ya se despide, que se está muriendo y que se despide de sus amigos y que espera verlos y reunirse otra vez contentos dentro de poco en la otra vida. Y Julián Marías se queda impresionado y dice, esta es la última palabra que escribe Cervantes después de una vida tan azacanada y tan... Porque a Cervantes le salieron mal casi todas las cosas. Fue un sufridor nato y sin embargo nunca perdió su espíritu positivo, su buen humor, su alegría. Pues lo último que escribe una persona que podría estar perfectamente amargada es la palabra contentos. Espero veros presto contentos. Dice adiós chanzas, adiós no sé qué, la vida se va acabando, pero espero veros presto contentos en la otra vida. ¡Gracias!